Lo que más extraño es salir a dar unas vueltas a caballo y las reuniones con ustedes en la quinta. Manu, ayer hice unas empanadas de carne dulce para chuparse los dedos. Después te paso la receta. Dale. Bueno, bueno. A ver, muchachos, si nos ponemos las pilas, vamos a lo importante que hoy es el gran día. ¿Todos tienen sus barbijos para asistir a la reunión en el cabildo? Sí, Nelio. María Rosa los está terminando. Así que al que le falte me avisa y le llevo algunos para que tengan. Sí, sí, para mí, por favor. Bueno, volviendo al tema, Baltasar Cisneros definitivamente no está de nuestro lado. Con lo que hizo lo dejó bien claro. Así es. Lo mismo que el obispo Benito Lue. ¿Alguien tuvo novedades? Hasta donde sé, sigue con la misma idea. Sí, insiste con que deberíamos apoyar al rey Fernando mientras esté preso. No, no, no. Nosotros dependemos del rey. Si no hay rey en España, no dependemos de nadie, corta. El pueblo deberá votar y elegir a sus representantes. Exacto. La decisión ya está tomada. En un rato nos juntamos en el cabildo para votar entre nosotros. Ya es hora de que nos independicemos y organicemos nuestro primer gobierno patrio. Muchachos, me acaba de llegar un WhatsApp de French y Beruti. Dicen que no van a poder repartir las escarapelas en la plaza como lo habían planeado. Pero las van a viralizar para que las pongamos como imagen de perfil. Así todos los ciudadanos, responsablemente desde sus casas, van a poder ser parte de este día histórico. Buenísimo. Muy buena idea. Pará que acá me llegó un mensaje de Mingo Mateu. A ver qué dice. ¿Por qué no se desbloquea esto? Ah, claro. Con los guantes no me toman la huella digital. Claro. Dice que con Juan Larrea ya están yendo. Sí, Miguel Escuenaga y Mano Alberti también. Por favor, recordemos mantener la distancia y tomar todas las medidas preventivas. Nos vemos en el cabildo, muchachos. Sí, vamos. Vamos a crear nuestro primer gobierno patrio y a dar nuestro primer paso hacia la independencia. ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¡Viva!